Hay olor a 2001 Hay olor a 2001 No sé si va a terminar todo como en aquel momento, esperemos que no Pero por los debates, por el clima social, por la incertidumbre, por la crisis económica, por los extremos Hay olor a 2001 Por primera vez hay candidatos que reivindican 2001, sí, que quieren volver a 2001 Como un momento utópico, un paraíso al que hay que volver La Argentina retrocedió muchos años en su debate político, probablemente por los errores de la casta Por primera vez en 20 años, un candidato presidencial con chances ciertas de ganar las elecciones Retoma el viejo lema de que se vayan todos ¡Que se vayan todos! ¡Que no queden uno solo! ¡No! 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 Javier Milei gritó y cantó en una plaza que se vayan todos Ni en el peor momento de la crisis de 2001, un dirigente se animó a cantar esa consigna Un día más tarde, hablando de debates de 2001, Milei volvió a insistir con su proyecto de dolarizar la economía Dijo que en dos años, si él es presidente, ya está listo el proyecto para que en dos años la Argentina tenga el dólar como moneda El boom de los debates vintage no alcanza solamente a Milei y la libertad avanza La semana pasada Patricia Woolrich presentó su plan económico en la rural Y que propuso blindar la economía para levantar el cepo al dólar los primeros días de su gestión Básicamente un blindaje Vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación o el fin de las elecciones Y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible La idea del blindaje se usó también en la crisis de 2001 El que lo había presentado en aquel momento fue Fernando de la Rúa, el presidente en aquel momento Iba a hacer un préstamo internacional para evitar que la Argentina devaluara A partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente Y comenzar a generar los empleos que necesitamos Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablarme Por mi parte pondré en marcha un gran plan de obras públicas Caminos, puentes, rutas, obras en todo el país La Argentina ya no tiene riesgos La Argentina es segura y previsible El 2001 será un gran año para todos Qué lindo es dar buenas noticias Después de eso las reservas siguieron bajando La crisis económica y social se profundizó El gobierno de la alianza perdió las elecciones Y se produjo el estallido Hay que recordar que la convertibilidad era una dolarización de hecho Como la que propone mi ley Como no se podía imprimir billetes Se intentó ajustar las cuentas fiscales Recortándole 13% a jubilados y empleados públicos Una de las voceras de esa ley de déficit cero Fue Patricia Bullrich Que en ese momento era ministra de trabajo Hablando de 2001 No solamente la oposición Trae recuerdos de esa época El oficialismo también elige un camino parecido en algunas cosas Por ejemplo Ahora hay un superministro de economía Que es el hombre clave del gobierno Y que tiene que encarar una negociación supuestamente dura con el FMI Eso pasó en ese momento Y pasa ahora En ese momento era cabalo En este momento es masa La idea de un blindaje No fue solamente de la rúa Mauricio Macri Que es el cerebro detrás de Patricia Bullrich También apostó a su blindaje Primero dijo que iba a haber una lluvia de inversiones privadas Tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones A realizarse entre acá y fines del 2019 Cuando se quedó sin dólares privados Anunció que iba a llamar al FMI en 2018 Frente a esta nueva situación Y de manera preventiva He decidido iniciar conversaciones con el FMI Para que nos otorgue una línea de apoyo financiero Era un blindaje con otro nombre Prometió que la plata iba a ser para mostrarle los dientes al mercado Ante una corrida Pero que no se iba a usar Pero al final se usó Se usaron lo del primer préstamo y lo del segundo Total 45.000 millones de dólares Recibió el poder con el dólar blue a 15 Y lo entregó a 60 Hablando de 2001 Otro personaje de la política de aquel entonces que volvió a aparecer Fue Luis de Lía En 2001 era un piquetero simpático Que cantaba piquete y cacerola La lucha es una sola Ahora aparece con profecías para generar caos Mañana El oficialismo se quede Sin candidato y sin ministro La disparada del dólar Es inminente Chao, mazo ¿Sabés cómo terminó la década del 90 y ese 2001? Que muchos extrañan y piden por favor volver 22% de desocupación 46% de pobreza estructural Que en la explosión de la convertibilidad llegó al 66% Fábricas que cerraron No había laburo para nadie Ni para profesionales Arquitectos, ingenieros manejaban taxis Docentes y jubilados cobraban 200 mangos El Estado siempre presente Pero a favor de las empresas La Argentina se volvió inmanejable e ingobernable Y como ahora aparecen voces que cuestionan a los que viven del Estado En aquel momento también Como si los problemas de la Argentina los pudiera resolver alguien Que se dedique a la administración pública como un hobby Quizás una de las mayores lecciones aprendidas de 2001 Es que no existe el que se vayan todos No existen tampoco soluciones mágicas Y la pregunta es ¿Vamos a volver a tropezar una y otra vez con la misma piedra?